La parasha de esta semana nos trae que el pobre trae como ofrenda el equivalente a una bolsa de harina. Y sin embargo es muy elogiado. Porque todos sabemos que la caridad de los pobres es igual que la caridad de los ricos, siempre y cuando las intenciones sean le shem shamaim. Porque la cantidad no importa. La intención y el deseo de dar son los componentes cruciales. Hoy, todos tenemos periodos de nuestras vidas donde nos decimos y yo he llegado a mi límite. Y normalmente esto sucede cuando se nos acaban los recursos físicos y emocionales, mientras seguimos envueltos en las cosas materiales, donde parece imposible seguir y nos sentimos incapaces y solos. Todo lo que nos queda en ese momento es nuestro deseo a servir a shem. Es aquí cuando nos asemejamos al pobre. En esta etapa podemos hacer un gran salto espiritual, dando todo lo que tenemos para completar la tarea. El elogio que a shem le da al hombre pobre le asegura el éxito. Aprendamos de lo que ofrece el poder de la devoción y aprendamos a poner nuestra alma en ello. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¡Gracias!